Y bueno, no os lo hemos contado, pues la versión calabaza Como muy placentera de tener Se tira feo Otra vez que vine a una cosa de esta, me tocó Y me gasté un dineral, salí llorando Súper rica Y mirad, ya que estoy entre ellos, voy a aprovechar para enseñaros todos los productos que hacen sección Halloween Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado Y somos ahora mismo las ocho y cuarto Y yo me voy a clase, está lloviendo Pau se va a sacar a Gigi A dar un paseo y que haga sus cositas Y nada, aquí nos separamos, ¿no Pau? Sí, nos vemos ahora Sí, ahora Por lo que os dije en los anteriores Si aterra ha vuelto a ser si aterra le he hecho ayer Este lío, un granizo Os voy a dejar por aquí stories que subí a Instagram Porque es que daba miedo Acabo 6 de clase y os he grabado un poco Que había como un evento porque me había olvidado deciros Que este fin de semana había una fiesta en el estudio Porque la dueña se ha hecho con otro estudio de la ciudad Entonces como que están haciendo celebraciones aquí y allí Con cursos, rollo que regalan suscripciones tan mensuales Regalan, ¿qué más regalan? No sé si algo de ropa, no sé Tienen ahí como un jaleo montado Total, que tenías que cumplir como una tablita que no la he grabado Había como tres enraya de estos Tenías que cumplir tres Y nada, yo ya estaba esta semana tachando, tachando Y ahora he dejado la tarjeta Otra vez que vine a una cosa de estas Me tocó Realmente es que no me acuerdo de lo que era Fue antes de verano Una evaluación creo que muscular o algo así Y si tenías algo mal, pues el tratamiento Y todavía no he ido a hacérmelo A ver si tengo suerte esta vez Y me toca algo Y ahora tengo que poner una foto Había que poner una foto con el hashtag en Instagram Y entonces voy a subir una, creo que antigua Porque no me he hecho ninguna Y ya está Y a ver si me toca algo Y ahora voy para casa corriendo Y como está empezando a chispear Voy a guardar la cámara Y cuando llegue os cuento lo que vamos a hacer Y esto es lo único que me he cogido Un platán Había champán y kombucha Pero no tenía ganas Tengo ganas de un café Hola 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 Coyita Hola Hace un frío en la calle No se va a ver Mira como traigo la nariz Que ella ha estado esta semana mala con la barriga De repente el jueves no comió nada Y solo vomitaba No sabemos qué pasó Porque es que se acostó bien el miércoles Y de repente el jueves no comía, no comía, no comía Cuando llamo a Pau le digo Tío, la perra se va por patas Y el viernes ayer ya estaba otra vez bien Eso es lo que dice mi madre Sería un cólico o algo Como nosotros lo pillamos No tengo ni idea Pero ahora estaba aquí sentada encima mío Se ha tirado un buen peo Se tira feo Sí Olvanoso Qué asco Y tía Bueno el caso es que el otro día Pau bajó allí por la noche O iba a bajar durante el día Y Pau la baja durante la noche Conoció a dos que se pararon Ay Gigi Que no sé qué Que no sé cuánto No hay Gigi No hay tu perro Que no sé qué Que no sé cuánto En ese no sé qué No sé cuánto Pues el hombre No sé qué Que vivían en este edificio Que no sé cuánto Total Que siguieron los teléfonos Y luego ellos escribieron Durante la semana No sé qué día Para ver si queríamos Quedar a desayunar con ellos El sábado Y ese es nuestro plan de hoy Que parece que por fin Estamos haciendo amigos Estamos nerviosillos Yo voy a la ducha de cabeza Solo tengo ganas de beberme Un café calentico En serio Cogió mucho frío Pues ahora el abrigo La chupa Ah, tengo que subir una foto De barre a Instagram Porque he tachado En mi cuadradito ese Que iba a subir una foto Así que tengo que subirla antes La voy a subir Me voy a la ducha Y nos vamos a desayunar ¿Por? El otro día A ver por la calle Pasando a Gigi Y me he parado Y me dice Gigi Y yo me quedo Un poco loco ¿En serio? Y me dice Soy Sofi Conozco a su increíble ¡Gigi, Gigi, Gigi, la adicción! Vale Pues ya me ves tío Aquí ha subido Pau Que ha bajado A Gigi ahora Y nada Me iba a hacer Me he maquillado Me iba a hacer el pelo Y luego he pensado Que no Porque entre cada Está chispeando No sé si va a volver a llover Creo que esta noche Vamos a cenar Con Cris y Gigi Quedamos sin verlos Pues creo que Desde el último vlog Que habéis visto vosotros Porque estuvieron aquí La familia de Gigi Y bueno No lo hemos contado Pero viene la familia de Pau Al principio venía su hermano ¿Estás contento? Y al final Hemos encantosado A mis padres también Y bueno Queda mi otro hermano Su otro hermano no viene Pero su hermano venía por trabajo Venía a pasar un fin de semana Y al final Pues vienen sus padres No sé si Diez días Una semana Algo así Y nada Eso es que Voy a poner una lavadora Iba a decir eso Al caso Que no hemos visto El vicino Y a Íñigo Y nos estuvieron anoche Para ver si queríamos Ir a comer con ellos No A cenar con ellos Igual para eso Si que me hago el pelo Y si no Pues no me hago el pelo Y no pasa nada Es que ya Si no me lo hago Me veo como eso La coleta súper rubia Y la raíz súper oscura Y me da mucho miedo Ir a la peluquería Aquí en Estados Unidos Porque ya tuve una experiencia En Chicago Y me gasté un dineral Salí llorando Llegué a España Y me corté el pelo Súper corto Eso antes de que yo Tuviese el canal Fue mi primer año En Chicago De hecho no fue Ni el primer año Fue como los dos primeros meses Y nada Que me paro una lavadora Y que nos bajamos para abajo Que seguramente Estos señores ya estarán Al caer Ya estamos en casa Son las dos de la tarde Y hemos venido aquí Como tipo a la una o así A tomar un té Porque íbamos a subir A la azotea A encender el fuego ese Y yo les he dicho Mira esta es congelada De hecho ella también tenía frío Porque hemos desayunado En la terraza Del sitio al que hemos ido Y hacía frío ¿Verdad Pau? Estamos a 10 grados 10 grados Con esta sudaderilla Y una camiseta de mangala Que llevo debajo Y lo florera que soy O sea no Vamos que éramos Lo único de la terraza Y es que hacía frío frío Y el caso es que nada Se acaban de ir Hemos estado súper a gusto Súper simpáticos Un montón de conversación Yo que sé Había un rato Que hemos estado hablando Como ella es americana Pero él no es americano Él es iraní Ella ha vivido unos años En China Luego también ha estado Por Europa Está como 6 años Viviendo fuera de Estados Unidos Entonces sabe lo que es La experiencia de ser inmigrante Y bueno Pues hemos estado hablando De eso Del rollo de la visa Del sentimiento de estar Pues eso De estar De sentirse solo No sé Así como una conversación Muy Como muy placentera De tener rollo Como que Comprensiva ¿Sabes? Y de hecho Yo pensaba que estaba Siendo solo por nuestra parte Pero no De hecho O sea ha empezado él Como a decir eso Que ya va 6 años Sin ver a su madre Porque por motivos De su visado Pues no podía salir del país De hecho se han despedido Y han dicho eso En plan De ha sido un placer Tener esta conversación Tal No sé qué Y bueno Aparte de eso Pues hemos hablado De muchas más cosas No sé Muy a gusto No me voy a liar más Explicándolo Porque yo me emociono Y no paro de darle vuelta A las cosas Y nada Ahora pues no sabemos Qué vamos a hacer Estamos pensando en ir a Super Y comprar algo para comer Porque todavía no tenemos Mucha hambre Pero es típico Que en una hora Sí vamos a tener Y no tenemos mucho En el frío Y ya está Y luego vendremos a casa O iremos al centro No sé lo que vamos a hacer Ahora os voy contando Pau Cuéntalo Lo que acabas de ver Por favor He sido un mortel O sea No me ha dado tiempo A grabarlo Pero ha sido Venía un hombre Con un loro aquí Y le digo a Raquel Mira Mira ese En plan Está paseando al loro Y de repente Según se nos acerca Le dice El loro Did you see the doggy En plan El loro En plan Con su voz Diciendo eso En plan ¿Has visto al perrete? Y el dueño Le ha dicho Sí He visto al perro No sé qué Qué risa Por favor Era buenísimo En plan Una conversación Entre ellos Y así En plan Que acaba de pasar Mira ya te ponen el cartel Para hacerlo De vaciar las calabazas Son baratas Pau Tres Tres dólares Y son grandes Pues esto lo podríamos hacer El fin de que viene El fin de que viene Se lo decimos a estos Si lo quieren hacer Vale Mira ya que estoy Entre ellos Voy a aprovechar Para enseñaros Todos los productos Que hacen sección Halloween O sección otoño Que los ponen todos Como sabor a calabaza Y los primeros Que encontráos Son los cereales Sabor calabaza Vais a flipar Porque hay muchísimo Viene un vídeo Súper completo De diferentes tipos De tiendas americanas Como se preparan Para Halloween No había grabado Trader Joe's Y ya que hemos venido Os lo voy a enseñar Por ahora Los cereales Verad Todo lo que tienen Una barrita de cereales De También de calabaza Mirad Esta es como toda La sección de avena Y aquí tienen El oatmeal Sabor a nueces pecanas Y calabaza también Ahora estoy justo delante Del apartado De los tés y los cafés Y mirad Té de calabaza Y increíblemente Café de calabaza Muy fuerte Lo tienen las dos cosas Mirad Y calabaza Y aquí también Galletas tipo Halloween Vegas de calabaza 2,49 Todos estos Esta marca Hace la barrita Muy buena Y mirad Ha sacado Una edición especial También de calabaza Y en las leches vegetales Tenemos esto Leche de almendra Con sabor a calabaza Muy fuerte Es que tienen de todo Mirad Estas galletas también Son tipo las oreo Con sabor a calabaza Y esto que sepáis Que no está todo el año Está solo por temporada Te venden ya La crema de calabaza hecha Todo este bote Por 4 dólares Esto es el puré de calabaza Que es lo que yo uso Para hacer el bizcocho Igual que tienen la crema De cacahuete y todo Pues también tienen crema De calabaza Pero bueno Mira los ingredientes Y no está muy allá Así que no la voy a probar Este mix para hacer galletas Con avena y calabaza Y chocolate Y luego aquí Para hacer pan de calabaza O sea como bizcocho de calabaza En el apartado de las pastas Tenemos esta pasta Con forma de calabaza Muy graciosa Y esta salsa para la pasta También que está hecha Con calabaza Con distintos tipos de calabaza Mirad esto que fuerte En la sección de chips De patatillas Están estas Que parecen hojas O sea son nachos normales De diferentes colores Y parecen hojas Bonísimas Da el pego total Mirad hasta las galletas De los perros Son de calabaza Estas galletas También de calabaza Imitando a las oreo También Con la forma de calabaza Siendo que todo el rato Digo lo mismo Pero quiero que veáis Que os llevéis la impresión De cómo se preparan Cheesecake También de calabaza Mini helados De calabaza y jengibre Mirad igual que venden Los espaguetis de calabacín Pues aquí te los venden De calabaza Y también en versión tarrina Helado de calabaza Pastas preparadas de calabaza Risotto de calabaza Mac and cheese Sabor calabaza Igual que venden La caja para hacer La casita de navidad Tienen la casita de Halloween Estamos ya en la cola de la caja Y mirad lo que he encontrado Estos chocolates Con formas de calabaza Que son iguales Que los típicos chocolatitos De... ¿Cómo se llamaban? De conchas de mar De navidad Pues la versión calabaza Y luego está Estas parritas de Avena De granola También de... Con sabor calabaza Puede ser la palabra más dicha De todo el vlog Calabaza Fer Paus va a contar una cosa No sé si habéis visto la peli De Regreso al futuro o no Pero el coche que aparece ahí Que es mitiquísimo El de Lorean La de Fonadizio es limitada De no sé qué marca No sé cuál es la marca Pero que hay una cantidad Limitada de ellos En el mundo Y hay unos justo enfrente De casa Precaución Área radioactiva Y tiene como una manivela Es cosa más rara Mirad por dentro Qué raro es Acabamos de llegar a casa Y os voy a enseñar Lo que he comprado Que no he comprado Muchísimas cosas Pero bueno Os las voy a enseñar Porque seca mucha Os gusta que enseñe Cosas de tiendas americanas Aquí tengo la mochila Que hoy hemos comprado Un poquillo He comprado esto Que es Granada Dos calabazas De estas grandes Porque voy a hacer la sopa Con una hoy Y así ya tengo otra Para la semana Y hago sopa para la semana Y si me sale buena Os la grabo Y os la subo al canal Estos crackers Que ya los he enseñado Más veces Que están muy buenos Saco de cebolla Tomate cherry Pimienta negra El puré de calabaza Para hacer un bizcocho Y el puré de calabaza Avena Y un par de cosillas más Es súper Súper pocos ingredientes Súper rápido de hacer Y os voy a grabar Esta semana la receta Para el canal Así que estad atentos Porque está increíble Y es como súper práctico Para semana Te cortas tu trocito Con tu café Buenísimo ¡Gracias! Mucho mejor Ya tengo los pelos De hecho Me veo mucho mejor Con el pelo rizado Y con el pelo liso Y creo que es que En estos últimos meses Me he acostumbrado tanto A llevar los rizados Que cuando lo tengo liso A no ser que vaya en chandas Para gimnasio Cuando estoy maquillada Y así Me veo súper rara Casa es que nada Son las 4 y media de la tarde O sea Todavía no hemos comido Y yo tenía mucha hambre Pero creo que como Que se me ha pasado un poco Ocupado A mí se me ha ido pasando La verdad Sí La hemos dejado enfriar un poco Para ahora batirla Pero siempre la batimos Con el aparato este Y nada Tengo unas ganas Así calentitas No sé Creo que pega un montón Ya estamos en la misa para comer Y mirad qué pintón tiene Voy a probarla A ver qué tal está Si está buena Ya sabéis ¿Está buena? Sí Muy buena Súper rica Sí Súper rica Bueno Mirad cómo ha dejado Pau su sopa Y mirad Que yo me he comido Dos platos Buenísima Buenísima O sea Estoy deseando que llegue más mañana Porque mañana Comemos esto O cenamos esto Otra vez seguro Y ahora nos vamos a comer Las chocolatinas de calabazas Que os hemos enseñado Pues eso Es que nos he dicho Que el mes que viene Pau y yo cumplimos 28 años ¿No? Entonces Pues eso Queríamos celebrarlo este año juntos Y se nos ocurrió hacer una fiesta de Halloween Y vamos a hacer un fiestón de Halloween Que bueno Van a venir un montón de vídeos relacionados con esto Así que asegúralos de estar suscritos al canal De tener la campanilla activada Porque viene Os prometo un especial de Halloween Como el que No se ha visto En la historia de Youtube Bueno No sé si no se ha visto En la historia de Youtube Pero de luego yo no lo he visto Y el caso es que Ya tengo un montón de vídeos preparados Unos medio grabados Otros todavía sin grabar Otros que no puedo grabar Hasta que no llegue el momento El caso es que bueno Había comprado esto Para esa fiesta Y no nos hemos aguantado Y Vamos a probarlo Falta uno Porque no hemos comido uno Pau y yo Viniendo para casa Que teníamos hambre Pero estos de mazorca Estos de nuez Estos son la mini calabacita ¿Cuál quieres Pau? La nuez blanca Para intentar guardar Los bombones Cajas rojas De navidad ¿Sí? Yo la mazorca otra vez ¿Has dicho que se vean La caja roja? A mí me se ven A los de los pececitos Súper ricos Y súper monos Seguimos en casa Todavía no hemos salido Estamos aquí Nada Sentados Jugando con Gigi Y se le ha ocurrido a Pau Que empezaba a tocar el ukelele Y Gigi se ha acojonado El rollo corriendo Por el apartamento Que no le gusta nada Está Pau enseñándole el ukelele En plan Acércate Que no pasa nada Mira que graciosa Mira por lo menos Ya se acerca Gigi ¿Qué haces? No pasa nada ¿Ve? Hemos salido de casa Y estamos veniendo un sitio Que se llama Reikop Que es como un sitio Una tienda De actividades al aire libre Pau quiere una mochila Ya había visto online Que en esta tienda tiene Acabamos de salir de la tienda Y aquí está Pau No sé si se ve ahí Haciendo una foto del atardecer Que lo acabo de grabar yo Lo voy a dejar por aquí Súper bonito Parece que es más de noche Por la luz Pero bueno todavía Es más o menos de día Son las 7 de la tarde Y vamos a ir a casa A dejar allí Habíamos quedado con Crisín Y con cenar pronto Rollo 7 y media Y hemos comido tan tarde Que ahora tenemos el problema De que no tenemos hambre Pero está bien Porque ninguno Ni ellos Ni nosotros reservamos Y parece que está todo lleno Hasta las 10 de la noche Entonces vamos a ir A ver si nos pueden Colar en algún hueco Y si no Pues ir a tomarnos algo Y supongo que acabaremos Cenando más tarde Pues si no Cambiar de restaurante El caso es que ya no vamos A cenar tan pronto Y Pau y yo como que Nos alegramos Por eso Porque no tenemos mucha hambre La tienda una chulada Nunca habíamos venido Y a mí que no es que me apasione Ese tipo de tiendas Me ha encantado Tienen de todo Absolutamente de todo Ya estamos en casa No doy la garganta Porque en un momento Se ha convertido como en discoteca Estamos con unas mesas altas Con taburetes altos Bueno pues han quitado esas mesas Como a las 10 menos cuarto ¿No Pau? Algo así No sé A la tienda en el cuarto Son ahora mismo las 12 Las 12 y media de la noche Y nada Hemos estado como 2 horas Han empezado a poner un montón de música Y de fordarlavo Mirad como la tengo Me duele un montón Y nada Ya no hemos venido a casa Vamos a bajar allí Que haga pis Voy a tener la lavadora Que nos fuimos La dejamos puesta Y no quiero saber Cómo estará la lavadora de tiesa ya Pero bueno El caso es que nada Voy a cerrar el vlog aquí Espero que os haya gustado este día Que estéis súper atentos A todos los vídeos Que vienen ahora de Halloween Que le deis un súper like al vídeo Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Y nada más Que yo mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!